El presidente del Banco Central, Roger Madrigal, pidió a los diputados de la Comisión de Sociales analizar con detenimiento el Proyecto 22.980, Ley de Fortalecimiento de las Asociaciones Solidaristas. Estima que podría afectar a los ahorrantes de este movimiento porque las excluye de la regulación y supervisión. Eso implicaría no presentar encaje y habría que devolver 110 mil millones de la reserva de liquidez. No comprendo el proyecto por qué quieren declarar de utilidad pública y no encontré ningún sustento legal que me pudiera aclarar esta pregunta que le estoy auxiliando a usted directamente. Luego, en cuanto a las actividades lucrativas, una es la construcción de obra pública. ¿Cuál opinión le merece que dentro de las potestades de las asociaciones ellos quieran ingresar en este tipo de obras? Depende de cómo lo defina, porque usan de una manera muy laxa liberal lo que es invertir. Es una confusión que existe siempre, que es invertir. A veces la gente utiliza ese término como sinónimo de ahorrar. La gente dice, voy a ahorrar en un bono de gobierno. No, no está ahorrando. Voy a invertir en un bono de gobierno. No está ahorrando. Esto toma sus recursos y compra un título de valor que es un bono de gobierno. Bueno, en este caso, cuando usan invertir, entonces no sabemos si lo que quieren es entrar en la participación de alguna propiedad, eso es, o lo que quieren es dedicarse a los recursos, digamos, a hacer obra pública, a hacer un parque o a hacer una carretera, un puente o infraestructura. Entonces, lo que yo trato de decir es, traten de aclarar el término, qué es lo que quieren decir. No es que me oponga o que sea a favor, que haya claridad y entonces, si hay claridad, entonces ya podrán juzgar ustedes si le corresponde o no. Madrigal aseguró que las asociaciones solidaristas hacen intermediación financiera, por eso las supervisan.